Aún no sé nada de ti Solo un besito te robé el abismo, aquí no ha pasado mal No sé qué rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Ay, curioso beso que me tiene cantando Ay, bendito beso me tiene enamorado Una química que paraliza todo y me envuelve más y más Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Y por ese beso hoy vivo enamorado Ay, bendito beso que me tiene cantando Ay, bendito beso que me tiene cantando Ay, bendito beso que me tiene cantando Las horas se hacen días y minutos y los segundos si no estás aquí Hoy puedo decir que el amor tocó mi puerta y lo he dejado entrar Solo te pido que cuides mi vida que te la voy a entregar Y mientras que Dios me tenga aquí en la tierra juro que te voy a amar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Ay, curioso beso lo que me tiene cantando Ay, bendito beso me tiene enamorado Una química que me tiene cantando Una química que paraliza todo y me envuelve más y más Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Y por ese beso hoy vivo enamorado Ay, bendito beso que me tiene cantando Gracias por ver el video Gracias por ver el video.